Y hola amigos, aquí estamos un día más, soy Surtanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es un pasado perdido de fin definitiva S. Lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo, destruimos al señor de las sombras, Mordegon, y acabamos con el mar en toda Ardrea. Pero, pasa algo más y vamos a ver qué está pasando. Vamos a continuar el juego en el postgame, ¿vale? Este postgame es un postgame un poco peliagudo, porque ahora lo veremos y lo veremos poco a poco. Está muy bien de contenido, de contenido es excepcional, pero de historia vais a ver que realmente es posible que me queje bastante de él. Así que, antes de deciros cualquier tipo de spoiler, vamos a ello. Vale, han cumplido su misión y los héroes ya tienen que regresar simplemente a casa. Y este postgame es súper grande, es decir, nos queda muchísima aventura por delante y va a estar bastante guapo, eso sí. El señor de las sombras ha sido derrotado y la paz vuelve a reinar en el mundo. Unos días después, Surt y sus compañeros se reúnen en la arbolia para honrar a su amiga Verónica. Con una copichola en la mano, sí señor. Con el vino y el alcohol corriendo por nuestras venas. Tía puta. Vas de puta madre, pero yo creo que a un entierro, a un honrar, a un amigo, realmente tendría que haberte cambiado un poquito. Es que esté a nosotros, tío. Yo voy como un samurái loco. Enric, como un putísimo pirata alcohólico ladrón. ¿Qué es esto, tío? No puedo dejar de decirlo, pero qué bonito que es este juego con los mods, qué locura. Pero todavía no se ha caído en, ¿sabes? No, 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 no. Nosotros realmente lo hicimos. Sí. ¡Soy una niña cabezona! A Serena, deja de beber. A todos, deja de beber. ¡Ah, aquí están todos! ¿Huh? Estabamos preguntando dónde estaban los invitados de honor. Las festividades ya han comenzado. Es hora de partida. ¡Vamos, chico! ¡Vamos a dejar de bajar nuestro cabello! ¡Ah, no sé yo! ¿Tú crees que es buena idea, Serbando? ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! ¡Voy a ir aquí! Parece que los pedazos han incluso cerrado el abuelo. Estos tienen cierta pinta de que no están celebrando ninguna muerte. ¿Entonces, por qué estamos esperando? ¡Vamos a hacer esto una partida para recordar! ¡A quemar cosas! Inspirado, piado, otorgado por unir las fuerzas a tus amigas para ejecutar 50 poderes de inspiración de puta madre. Salvador de Herdrea, otorgado por derrotar al señor de las sombras y devolver al árbol del mundo al lugar que le corresponde. ¡Sí! ¡Vamos a beber! Ojalá hubiera un minijuego de beber solamente aquí, tío. ¡Mira qué parrita! ¡Mira qué parrita! ¡Wow, wow, hijo de puta! Vale. Muy bien, pues aquí estamos, ¿de acuerdo? Esta de puta madre, podéis hablar con la peñita y todo esto. Es un puto sitio guapardo. Suor, hijo mío, gracias a ti el señor de las sombras ha sido derrotado y la paz vuelve a reinar en Herdrea. Y nosotros, los custodios, nos hemos desembarazado de una gran responsabilidad. ¡Ah! Proteger el luminario y asegurarás de que cumple con su destino en verdad es un gran motivo de celebración. Ya no recuerdo cuál fue la última vez que veía en mi pueblo sonreír. Pero ahora sonríen y todos le debemos a ti. Te lo ruego, una eterna celebración. Eh, muy bien. Pues podemos ir poco a poco hablando con la peña. Oye, quería preguntarte algo. Cuando acabamos con Mordegon cambiaste tu espada, ¿verdad? La espada de las sombras. Puede que sea un poco tétrico, pero debajo de todos esos dientes de afilores y ojos apuntados sigue siendo la espada de luz. Has intentado usarla. Y es cierto, aquí, con Sword, podemos ponerlos la espada de Mordegon. Que es esta, la del señor de las sombras. No se puede mejorar en nada y creo que es simplemente un pelín mejor que la espada que tenemos. Vamos a llevarla. Como veis es un espadón de la hostia. Está bastante guapa. Está bastante, bastante guapa. ¡Dios! Muy bien. Y bueno, si queréis hablar con toda la gente, por favor, señores, por favor. No soy más un soldado de Eliodor. Creo que esto no me merezco semejantes halagos. Este tío va a follar con dos mujeres iguales y gordas. Estas damas no me dejan en paz. Te lo suplico, haz algo para liberarme de ellas. Ahí te quedas. Yo no me apunté a un menage a Troia. Hola, Pe. No, soy recién nacido, murió poco después de la caída. Hostia. No deja de huir desde entonces, pero al fin veo que empieza a volver a sonreír. Hostia puta. Hostia puta. Vale. Qué putada. En fin. Vámonos. Y ahora tenemos que intentar visitar algunas zonas, ¿de acuerdo? De Herdrea. Pero con todos nuestros compadres. Si digo que no, seguro que no vas a decir que... ¿Qué, hijo de po...? Una luz tan rara que priviaba al sur de Octagonia. Tú estás disecado de la cabeza, Eric. Tú eso lo has soñado y me lo estás apalancando ahora como un puto buen señor, ¿verdad? En fin. Tenemos que hacer varias cosas antes. Tenemos que volver, por ejemplo... Por ejemplo, al último bastión, ¿de acuerdo? Que es Peñalabria. El último bastón. Bastón. Y es importante hablar con alguna gente. Y dentro de Peñalabria va a haber un objeto que tenemos que coger. Que es bastante, bastante importante. Y como veis está todo de chill. Está bastante guapo. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar. Sí, señor. Vamos a ser carpinteros y todo eso. Y vamos a tirarnos ocho horas haciendo de carpintero. Me confío que has estado sin problemas, padre. ¡Bueno, ahora, Jade! Todos de ustedes. ¡Qué bien verte! ¡Hostia! La waifu. La pibita. He estado ocupada dejando mi cabello mientras has estado aquí reconstruyendo la ciudad. ¡Has escuchado tu resta! Por ahora, debes disfrutar un poco de tiempo libre con tus compañeros. Pero cuando Cobblestone ha sido reconstruido, el trabajo se empieza a finalizar en restaurar el capital a su antigua gloria. Mira, colega, yo soy el héroe y me reviento, ¿eh? O sea, después de haber luchado contra el señor de las sombras... Yo le digo a la paviña, esa rubia de antes... Creo que me debes un favor por hacer que el mundo no sufra entre llamas y destrucción. Realicemos el amor. Realicemos el coito. ¿Qué, qué, qué, qué? Otra cosa no, pero continuar con la monarquía aquí va a ser el primero de muchos. Hola, Pepe. Dicen que vuelves a él y te suerte. Espero que no te vaya tanto tiempo. Esta vez te echo de menos cuando no estás, ¿sabes? ¡Hostios! Voy a preguntarte algo. Si te supongo que no te vayas, ¿te quedarías conmigo? Ay, no me mires con esa cara, estoy de broma. Sé que tienes cosas que hacer, pero recuerda que estar esperándote. Vayas donde vayas. Te miraré tras los setos. Adiós. Muy bien. Y vamos aquí dentro. Ahora tenemos que hacer un par de... una cosita. Que es bastante, bastante extraña. Hay mucha gente que no hace esto. Y es una cosa que solamente puedes hacer ahora mismo. Así que vamos aquí. Y vamos a ir otra vez al peñón ese. Donde iniciamos nuestra andadura. Hostia puta. Hace setenta y pico capítulos. Hace setenta capítulos o episodios. Vamos por aquí. Y ahora voy a pausar el vídeo. Y tenemos que llegar hasta una zona, ¿de acuerdo? Del peñón de Peña Labria, ¿vale? Muy bien, pues cuando estén más o menos aquí. ¿De acuerdo? En el peñón de Peña Labria. Muy cerca. ¿De acuerdo? Del sendero a la cima. Vamos a ir por aquí. Y aquí vamos a ver que aquí había un lago. Pero ahora está seco y podemos acceder bajo del todo. ¿Vale? Ahora vamos por aquí. Vamos por este pequeño puentecito. Esto hay mucha gente, de verdad, que no sabe de la existencia de este sitio. Y aquí vamos a ver un objeto que es un cofre. Que tiene nada más y nada menos que calzado para triunfadores. Y ahora podemos hacer botas de energizantes, sandales de claridad y botas de arcángel. Son objetos muy, 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 muy buenos. ¿Vale? Vamos a echarlos un vistazo. Este aumenta la defensa una barbaridad y recuperas uno de PV al explorar el mundo. ¿Vale? Y es hasta más 2 de PV por moverte y hasta un total de 30 puntos de defensa. Es un muy buen objeto defensivo. ¿Vale? Y tenemos un montón más de fuerza mágica. Por ejemplo, para Verónica le vendría genial. Y las botas de arcángel, ¿vale? Te dan muchísima defensa también. Y protección asalto de turno, que es una de las cosas más asquerosas que nos pueden tocar como efecto secundario malo. Muy bien, las tenemos aquí. Y las intentaremos mejorar, ¿de acuerdo? Pues cuando podamos, ¿vale? Muy bien, ahora estamos en la región de Tundrasil. ¿Vale? Y vamos a las ruinas misteriosas. ¿Vale? Están justamente ahí. Pero no antes. De acuerdo que esos son los increíbles rayos que salían del suelo. Y había no sé qué que nos ha dicho Eric. ¿De acuerdo? Que se ha fumado un tremendo petardo. Pero primero vamos a ir, ¿de acuerdo? A convalecer en las tumbas de nuestros padres. Es decir, del padre y la madre de este dulce señorito. Joder. Vamos ahora por aquí. Y va a haber una pequeña pero muy bonita escena, ¿vale? Si llegamos a las tumbas. Muy bien, y tenemos que llegar hasta el final de todo. Donde están las tumbas de estas. Y veremos esa... Aquí están. Ese pequeño homenaje. Erwin. Eleanor. Es me again. He vuelto a volver un poco de tiempo desde que la paz se vuelve. Creo que podría haberlo sobrevido con los espacios un poco. Pero no estoy aquí solo para poner flores hoy. No. Tengo algunas noticias para ustedes ambos. Ahora que el Lord of Shadows no es más. O sea, he decidido que es la hora de volver a Dundrasil a sus pies. ¿Te imaginas que lo convierten en la nueva Marbella, tío? Y es un sitio lleno de casinos, prostitución, delincuencia. Pero lo haré. Lo verás. La Dundrasil que mi hijo Erwin quería. No he estado solo. Tanto tiempo ha pasado. ¿Por qué? Ah, mirad a mí. Una vez más triste. No puedo ayudar a mí. Tengo que empezar a sentar... ...por esto durante tantísimo tiempo. Adiós por ahora, ustedes dos. Voy a volver pronto. ¿Cuál es el detalle, hombre? Vamos a ir. Extraño. Joder, qué bonito, tío. Vale, pues ahora vamos a ir a otro lugar, ¿vale? Y como veis, tenemos aquí puntos pequeños, puntos donde podemos ir a ver cosas nuevas. El punto ese que tenemos ahí ya lo hemos visto. Lo último que nos queda es Costa Valor. Vamos a Costa Valor, ¿vale? Aquí, a Puerto Valor. Y vamos a visitar al padre de Servando. Bueno, como veis, aún está todo el tropel este de Servando por ahí, dando tumbos, ¿vale? Y parece que todo ha salido bien. Ya absolutamente todo está correcto. Y vamos a visitar a su padre, que seguro que tiene algo que decirnos. Ey, qué pasa mi man González. Bienvenido, estás villadón. Ay, caramba, eres tú, el amigo de Norberto. Don Rodrigo está en la alcoba. Entra si quieres, pero no te olvides de comportar debidamente, eh, chico. No me comportaré debidamente, porque lo que vamos a ver es nada más y nada menos que esta soberanja, hijo de putez. Hostia, colega, vaya... Hostia, para un hombre que tiene 97 años por centímetro cuadrado de su huervo, no está nada malo. ¡Oh! 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 ¡Caramba! No lo sabía que la danza requiere tanta estamina. ¡Normerto! ¿Qué estás haciendo aquí? No esperaba que te vuelva tan pronto. ¡Hola, Silv! Tu padre dijo que debía tener su fuerza de vuelta, así que decidimos enseñárselo a él. Es natural, ¿sabes? Lo llevó a él como un hueso en la tierra. Pero luego es tu papi, creo que es. ¡Silencio! ¡Hasta con tu náuseas! Un hombre necesita su paz y quieto. ¡Vale tu danza malo a otro lugar! No vas a tomar ese tono con nosotros, señor. Tú eres el que estaba hablando de querer sorprender a Silv con... Un espectáculo solo a la altura de piñoncejo. ¡Papi! ¿Es verdad? ¡Oh, sí! ¡Tienes que escuchárselo! ¡Papi! ¡Papi! ¿Es verdad? ¡Vale, papi! ¡Una palabra de la noche es su bondad! ¡Mmm! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Nos veremos a Norberto lo que podemos hacer! ¡Nos veremos a Norberto lo que podemos hacer! ¡Nos veremos la performance de un...! ¡Hostias! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Duras declaraciones! ¡Durísimas declaraciones! ¡En fin! ¡Vamos a ver qué se están llevando aquí fuera! ¡Intentaré vomitar lo menos posible! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Seguiréis! ¡Esto es agotador! ¡Pero voy a seguir practicando! ¡Le enseñaré en un momento que su papá puede bailar con los mejores! ¡Hostia, hostia! ¡Me ha metido una puta! ¡Me acabé de meter una paliza! ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Ha sido muy, muy, muy bonito! ¡Espero que tu padre esté conformado en lo que acaba de pasar! ¡Ehhh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uff! Creo que el último sire que tenemos que ir, ¿de acuerdo? Es nada más y nada menos que Náutica. Aunque Náutica podemos ahora hablar otra vez con la señorita, ¿de acuerdo? A Sirena. No sé exactamente quién es la sirena de todas las sirenas. Y podemos ir y preguntarle una cosita. El día que el árbol del mundo volvió a nacer y su bendita luz a brillar, supe que habías ganado la guerra y derrotado a la oscuridad. Con palabras no puedo expresar el verdadero calibre de mi felicidad. Solo diré que tiene un sincero agradecimiento, muchacho valiente y resuelto. Luminario. Llega al final de tu deber. Has luchado con audacia para la paz restablecer y el mudo recomponer. Te ruego que vuelvas un día para contarme la aventura y la historia y así conoceré tu victoria. Muy bien. Esas piernas no son más propiedades para este lugar. Vamos a convertirnos en un bicho. Y ahora tenemos que conseguir un objeto que acaba de sagradir aquí extra. Creo recordar que estaba esquinado por aquí. Vale, aquí hay muchos objetos que podéis coger uno por uno. Vale. Pero estaba encima de una caracola me parece. Creo que... No, un musgo marino. Mira, ahí está. Lo veis desde aquí. O eso ya está abierto. Tengo que minarlo bien. ¿Es ese? No, ese ya está abierto. Mmm... Pues no sé si es este. Vale, pues al parecer es que en la guía que estaba usando él se olvidó de este cofre y yo no lo hice. Pero bueno. Es algo que pasa. Si utilizas guías al final la gente también se puede equivocar. Así que no. Creo que es la primera vez que se equivocan en esta guía. Muy bien. Vamos aquí al Refugio Celestial y vamos a hablar con este pequeño ser. Este. Porque ya sabemos que ganamos y vamos a decir que nos tiene que decir. Y tras ir regresa al Señor de las sombras ya no existe. Herderé a recuperar la vida. Nuevo amanecer. Adiós a muerte. Vida nueva. Más hojas en árbol. Gracias al luminario. Y aquí dentro podemos volver a ver... Pues que se han recuperado todos los de estos. ¿Veis? Y ya está. O sea, la historia es todo lo que teníamos que ver. Ya está visto. Y ya podemos continuar con la aventura final. ¿Vale? Que tenemos que ir donde está Eric. Y donde nos dijo Eric que podíamos ver un par de cositas. Y eso sirve, ¿de acuerdo? Para ir a... Vale. En Solalulu. Academia. Mmm. Aquí. Ah, no. El refugio celestial no. Octagonia creo que sí. Octagonia es lo más cercano que se puede ir. Y vale. Pues donde tenemos que ir es justamente aquí abajo. ¿Vale? Y vamos a ver que una zona donde parecía que no había absolutamente nada. ¿Vale? Ahora vamos a notar cómo nuestros personajes van a interactuar con ella. Es justamente esta. Vaya place. Vais a flipar. Vaya place. ¿Quién sabe? Hmm. Es verdad que es igual que la leyenda de los vigías. Podemos entrar dentro. Y aquí hay un libro que nos explica encarecidamente lo que es. Historias de Edrea. Historia del tiempo. Porque está en mayúscula, tío. Somos vigías. Esta es la leyenda de los vigías. Leyenda de ley de tiempo. Ánimas tejen tiempo. Ánimas nacidas de Edrea. Ánimas de tiempo perdido. Luz gobierna tiempo. Luz sagrada. Ánimas de tiempo perdido guardan luz sagrada. La luz brilla. Brillante. Quema. Explota. Cuando explota cosas perdidas vuelven. Eternidad se deshace. Lo habéis entendido, ¿no? Por aquí creo que no se puede coger absolutamente nada más. Estaba observándolo todo a mi alrededor. Y me tope con un libro antiguo y polvoriento que captó mi atención. Recuerda lo que vimos en el tiempo del alba. Cuando usted canalizó el poder de los brotes. Y vimos todas aquellas escenas de la vida de Erwin. A mi parecer, este libro trata de los mismos sucesos. Pero no alcanzo a comprender por qué lo he hallado antes de en estas ruinas. Muy bien, pues vamos ahora a contemplar lo que puede ser el ojo de la bestia este. Y parece que algo encaja en esa piedra. Sí. Es muy importante para ti. Es muy interesante. Es que realmente se hace que te acuerdas, ¿no? Ah, por supuesto. Voy a leer un libro que dicen que fue escrito por los watchos de la tarde. Espíritas de tiempo perdido, seres que nacen de la tierra. Espíritas de tiempo perdido, ¿podrían ser estos figuras en la pintura? En el libro, guardan una luz sagrada que controla el flujo de tiempo. Y con esa luz luz tan brillante, incluso los que se perdonan en la eternidad pueden... ...¿Restorar? ¿Cómo, exactamente? Espera, si eso fuera verdad, entonces quizás... o quizás quizás... Pensadlo, perdimos a alguien en la eternidad, ¿verdad? ¡Viva España! Ah, eso, Verónica, Verónica, no, Franco. ¿Verdad crees que podríamos...? Bueno, ¿qué más dice más sobre esta luz? La luz vive en el corazón de la torre, la torre sagrada. El guarda de guarda del tiempo. La clave trae espíritas, establece las ruedas en movimiento. Entonces, si tuvieramos la torre del tiempo, podríamos... ¿Qué tenemos que perder? Si hay alguna oportunidad, tenemos que probar, ¿verdad? Eric está bien. ¡Para que sea! Si es nuestra oportunidad de verla nuevamente... Pero los guardas están todos desaparecidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos este ruedas? Este era una de sus islas, ¿verdad? Y diría que ese cajón en la pared ahí fue bastante ruedas. ¿Por ejemplo? No creo que podríamos hacer lo peor que empezar nuestras ruedas justo aquí, ¿sabes? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Y excepcionalmente sí, estaba a tres centímetros, lo que necesitábamos. El engranaje... Hostia puta, esto parece de Zelda, tío. La rueda del tiempo. No es porque estuviera a veinte metros de al lado. Acabé de decir, The Wheel. Ya hemos ido. El Pocoyo. Creo que eso es del Parlamento Europeo, Eric. Te estás confundiendo. No crees que deberíamos echarle un vistazo a la torre antigua que nos habló Eric. Y que está al norte de Brasil. Guiño, guiño, codo, codo. Podríamos utilizar el Calamo para invocar a Cacetacea y volar hasta allí. Y eso es lo que vamos a hacer. Cacetacea. Vamos a utilizar el Cáñamo dorado y hacernos un buen trócolo para subir para arriba. Muy bien chicos, estamos a punto, y esto os lo digo ya, de abandonar lo que se supone que es este punto del juego. Antes de esto, antes de lo que estoy haciendo, si queréis prepararos, ir al casino, hablar con más gente, ver cuatro o cinco cositas, ir a Shangri-La a intentar pasaros el tope de cosas, pues es lo que tenéis que hacer. Porque si no, va a ser una cosa bastante complicada, ya que, no voy a contaros ningún spoiler, pero no volveremos aquí. Así que, vamos a ello. Yo ya estoy más que preparado. Vamos a ir aquí. Y aquí. Vamos a dejar el Cacetacea que baje, a la tierra perdida. Y lo que va a pasar es una de las cosas más locas que yo he visto en la saga Dragon Quest. A algunos les gustará más, a otros menos. Realmente a mí, yo lo voy a dejar absolutamente todo, ¿de acuerdo? Para un siguiente, unos vídeos, que cuando acabe el juego ya los pondré, ¿vale? Porque quiero hablar muy específicamente de lo que me parece este momento del juego en específico, el tercer acto del juego, ¿vale? Muy bien, como digo, cuando andemos a la torre, no habrá más. No podremos hacer nada más. Así que, es la última, esto es la última, pequeño aviso que os doy, ¿vale? Parece que no tiene cerradura, pero hay una hendidura en forma de curioso en el centro. Introducir la rueda del tiempo. Parece que hemos encontrado la torre correcta. Me sorprende si estos espíritus de tiempo perdieron el tiempo, ¿verdad? Vamos, hermano, vamos a ir y ver lo que podemos ver. El moreno este está diciendo, es posible que, es posible que si me entro en la luz deja de ser moreno, ¿no? Torre del tiempo perdido. Y ahora, ahora, tío, por fin, de una nueva música, tío, una nueva host. Y, muy importante, aquí vamos a tener que hacer un par de cosas giga importantes, que es coger dos objetos. Uno de ellos tiene que ser imprescindible y otro es importantísimo. O sea, son dos objetos y tenemos que coger los dos sí o sí, ¿vale? Muy bien, pues, ahora, como veis, podemos ir o delante o atrás, ¿vale? Realmente creo que tenemos que coger las que no son... ¿Son estas? Creo que tenemos que ir por aquí. Cronocristal, muy importante. Vamos a cogerlo. Tampoco hace falta que veáis toda la zona expresamente, ¿vale? Si este nos lleva arriba del todo, es que es la otra zona. Vale, vale, vale. Vale, es bueno para irnos para atrás, ¿vale? Pero, como digo, son dos objetos muy, muy, muy importantes. Está poco engrasado esto, ¿eh? ¿Veis? Ahí tenemos que ir. Ese objeto tenemos que coger. Muy bien. Bien, primer objeto importantísimo. Giga importante. Giga mega importante, por favor. Que es esta gemolución, ¿vale? Importante conseguir esta gemolución porque nos va a servir muchísimo para los siguientes objetos. Me he dado cuenta que tengo una giga gemolución. Que es una de las cosas más top notch del juego entero. Y creo que la he conseguido. Va a conseguir el capítulo especial ese de conseguir las garras ultra tochas. Y el látigo y el... Este, el cinturón de rapidez. Eso es una locura. Cinturón meteoro. All right. Y ahora sí. Vamos para arriba. Y vamos a coger un último objeto muy importante. Ahí está. Todo se está grabando bien. Perfecto. No tiene pinta de que esto sea muy... Bueno, que si me caigo en mato, vamos. Que no es muy seguro, ¿verdad? Muy bien. Y segundo objeto importantísimísimo. ¿Vale? Guía de armamento básico. Básico mis cojones. Espadas nebulosas. Dagas veloces. Astroranes. Báculos renunciantes. Lanzas juego. Y metaláticos de Gringam. Garras dragonarios. Y maxi hachas. Estas armas, chicos, son las mejores armas que podéis hacerlos en este punto del juego. De lejos, ¿vale? De rareza S, además. Como veis, ninguna se puede mejorar. Eso sí. Así que simplemente, si tenéis los objetos, las hacéis y punto. Pero son relativamente las mejores que se pueden coger en el juego. Mira. Esta no. Esta no es mejor que la que tengo con Verónica, por ejemplo. Lanza de juego. Hostia, no veas. Lativos de Gringam. Como veis, son impresionantes. Esta ni de coña es mejor que la que llevo, ¿vale? Así que esta sí que no os la hagáis. Y la maxi hacha sí que es muy, muy buena. Yo me voy a hacer la maxi hacha. Un báculo, si eso. No, me voy a hacer simplemente la maxi hacha, la daga y la espada. Es que me la voy a guardar. Me la voy a guardar todo realmente. Pero son los mejores objetos que podéis crear en este punto del juego. Y no se pueden mejorar porque ya veremos cómo se mejoran. Se suelen utilizar gemas de evolución también. Y vale, chicos. O sea, lo que va a pasar ahora aquí es una completa locura. Muy bien. Aún tenéis tiempo para volveros. Pero este sí es el último momento que podéis hacerlo. Vamos a ello. I am the timekeeper. The flow of time. Of destiny. Pero ¿qué eres? I am just what I say I am. Espero que no nos guste intrudir, pero escuchamos que podría haber una luz especial aquí en la torre. Bueno, perdemos a alguien muy especial, ¿sabes? Bueno, esperábamos que podamos ayudarnos. Si te hablas de la espérea de tiempo, si te hubieras la fuerza de su poder. Pero perder tiempo es perder mucho. El camino que te propones seguir no es una que se despedida. ¿Per perder tiempo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? La espérea de tiempo es la cristalización de todo lo que ha pasado en el área desde la memoria. Para llevar una espérea a la espérea sería para levantar esos momentos. Si tu compañero es restaurado para ti, tiempo en sí debe ser destruido. Como digo, perder tiempo es perder mucho. Así que para salvar a Veronica, necesitamos volver a volver. Creo que estoy empezando a entender la imagen. Necesitamos volver a... Necesitamos volver a... Necesitamos volver a... Antes de Iggdrasil cayó. Así que podíamos parar a Mordegin antes de ser demasiado tarde. Eso no habría que salvar a Veronica. Eso no habría que salvar a Veronica. Eso no habría que salvar a Veronica. Eso no habría que salvar toda la Edria. Pensad de todo el dolor y sufrimiento que podíamos evitar. Es posible. Todo es posible. Es posible. Es posible que regresar a esa particular caja en el flujo... Pero eso debería ser hecho. Es posible que perdiera todo lo que sucedió desde ese día por la oportunidad de cambiarlo. Si, perder tiempo es perder mucho. Si, perder tiempo. Si, perder tiempo. La SPHERA puede ser YA encabada estar con una sola mano. En este mundo solo existe una vez de una sogra power. Esa del Luminario. L Charlie. ¿Tienes que ver? Yo sé Solo tú puedes romper la sfera Cuando se rompe Cuando las memorias están cerradas Tú... ¿Tienes que tendrá que vivirlo de nuevo? No puede volver a nosotros Lerar tiempo es perder mucho este mundo esta realidad estos serán perdidos a ti y eso no es todo El resultado de la sfera es imposible de imaginar podrás ser perdido siempre en un cuadro de tiempo ¡Eso es malo! ¡Eso! 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 ¡Eso es! Por favor, no nos lo dejaremos. Cuando me corté el perro y Verónica me dio sus poderes, prometí que los usaría para llevar a cabo nuestra sagrada misión y protegerte. Si permitiese que te pasara algo, sé que no me lo perdonaría, así que tengo que imperdírtelo. El destino tiene la fea costumbre de arrebatarme lo que más aprecio, mas esta vez no lo permitiré. No le provoque a este viejo más dolor en la cabeza que capaz de soportar, se lo ruego. Sin usted, no sé qué sería sin mí. Ya dejé que te fueras una vez y prometí que no volvería a pasar. Por favor, no lo hagas, no quiero perderte. ¿Lo has pensado bien, Sword? Ya has oído el espíritu del tiempo. Si te vas, adiós muy buenas. No podrás regresar y nadie te garantiza siquiera que llegues a tu destino. ¿Quieres intentarlo? Ok, ok. Usted ganó. Ustedes saben que ya está bien por ahora no intentamos hacer esto. Pero no deberías hacer esto. Usted no va a hacer esto. Usted regresa y salvó ella, ¿entendrán? ¿Qué tienes que hacer? No nos quedaremos en tu camino. Y así es como empezamos el boss game del juego. Vamos allá. Y así es como empezamos. Eso significa que todos los objetos que tengamos, equipamiento, etc., los mantendremos. Claro, porque la espada de luz no la podemos llevar específicamente, porque no la podemos llevar. Pero deberías recuperar la posesión de su esposa. Esto seguramente proveerá que sea más que más. Ahora, sabes todo lo que soy. Cora, go fast. ¿Seguro que quieres volver al pasado? Sí. Estás totalmente seguro. Sí. Step forward. Wait. When you meet me in the past, we will be enemies again. But know this. I stand ready to pledge myself to your cause once more. To be your sword, your shield, your unswerving companion. Yes, yes, very dramatic, Hendrik, honey. Now, if you've quite finished... Farewell, darling. I look forward to seeing you. I know you can do this. I know you won't let anything stand in your way. And the us's of the past will be there for you whenever you need us. Now, if I know your grandfather, he'll have a few words to say before you go. You've grown into a fine figure of a man, Maddy. Oh, don't look down now. We'll only be apart a wee while. We're back there waiting for you after all. How could you not do? You're my own flesh and blood after all. Ha, ha, ha. I suppose I began this journey with you, feeling that I was simply doing my duty. But it became so much more than that. I'll never forget the time we've spent together. So, please. If you don't mind, I hope you'll take me along with you. The time of departure is upon us. Wait, laddie. This isn't goodbye. Not by a long shuttle. See you on the other side. 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 Okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!